Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar cómo colorear un vestido de novia. Vamos a necesitar marcadores grises principalmente, esfero de gel blanco o acrílico blanco. Quiero también recordarte que en las tarjetas y en el comentario de este vídeo voy a dejarte vídeos relacionados para que sigas aprendiendo. Si este vídeo te es útil recuerda suscribirte a mi canal, estaremos hablando de ilustración, diseño y emprendimiento en moda. Escríbeme en los comentarios, ¿habías utilizado acrílico en tus ilustraciones de moda? Déjame saber si tienes alguna pregunta. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!